Algo divertido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Atrás de la cámara. Con ellos. Grabando... Solamente malas palabras. Ellos hablan muy rápido. Asustas a la gente. Por eso a veces al comienzo era difícil entender lo que decían. No, ¿sabes qué pasó? No, porque ellos hablan rápido y nosotros estamos riendo. Porque no entendíamos. Porque no entendíamos lo que decían. Oye, vosotros lleváis mucho tiempo juntos. Algo que, empezando por ti, algo que sepas de él que la gente no sabe. Alguna manía, alguna cosa que... Orequias, orequias. Orequias. El color de los cabellos no son naturales. No, no, ¿por qué? Son míos. Algo que no sepan la gente. Está bien, está bien. Pero son míos. Los cabellos son tuos. El color no es tuyo. El color... Un poquito más claro. Es un poco más rubio, sí. Pero yo hago eso y la gente no sabe. Wow. Sí, pero eso es... Así las mujeres se enamoran de mí, ¿verdad? Eso es Cirque du Soleil. Eso es algo que la gente no sabe. Eso es algo que la gente no sabe. Tú, algo que la gente no sepa es. Orequias. Sí, lo saben. Las orejas no son suyas. Él no es del bolo. No es del bolo. La pancita es suya. Está implantando la personalidad. No, no es físicamente... Que escribe muy buenas canciones. Y entonces, él habló mal de él. Él habló mal de mí. Y los dos estamos hablando bien de él. Porque no pueden hablar mal de mí. No pueden hablar mal de mí. Hablar mal de mí. ¿Por qué? ¿Tú cómo eres? Yo soy... Es especial. Es especial. Único, raro. No, no, no. Por ejemplo, a él no le gustan mucho los social media. No. De los tres es que no ponen fotos, videos por Instagram. Porque yo no quiero perderme el momento, ¿no? Como si vas a comer algo y tomas la foto. Come. ¿Por qué tienes que tomar la foto? No, no, no. Él no le gusta comer. Porque tiene miedo que yo y él nos comemos lo que pidió él. Lo que tiene en el plato. Ah, una cosa que la gente no sabe. Que cuando comemos, él no quiere que tú pruebas algo de su plato. No, bueno. Si me lo preguntas, sí. Si vas con tu bucheta con Gatsby's dinner y con... Tenedor. Con el tenedor y vas allá a comer, no me gusta. ¿Cómo? Yo siempre pregunto. ¿Puedo? ¿Él prueba de vuestra comida? No te puedes ir al baño porque si regresas y se come todo. Es mentira. Eso es mentira. Ok. Cantadme, por favor, la canción de... Un poquito de la canción de... Noche sin día. No hay noche sin día. No hay lluvia sin agua. ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Eh sí, es un pedacito. Pero también podemos cerrar haciendo una armonía muy linda de una canción italiana que se llama... El mundo. Ah, bueno. La tonalidad un poco... Ed il giorno verrá... Stanotte amore non ho più pensato a te... Ate... 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 Ate...